Bueno amigos, vamos a sudar, a llorar y vamos a meter puñetazos a todo lo que se mueva Porque amigos, carrera troll con un 3% de valoración, es decir, esto es imposible O sea, miedo me da, eh, mucho miedo me da, tío, en fin Vamos allá amigo, que sea lo que Dios quiera que sea, ¿vale? Ojo, ya empezamos Ya empezamos, ya empezamos, vale, a ver Y encima es con el tanque este, ¿sabes? O sea, tócate el cojón Vale, por ahí, por ahí entramos Por ahí entramos, ¿eh? Los cojones, entramos por aquí Vale, guau, pero espero que la peña no utilice el salto, ¿eh? Como utilice los saltos, tío, vamos Chaval, o sea, por favor, si me estáis escuchando, no utilicéis los saltos del tanque Si no, es que no tiene gracia, vamos ¡Eh! ¡Ah, vale, caí un saltito, caí un saltito, vale, 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 ya está, ya está Digo, porque este ha sido todo el mundo, vale, caí un saltito Chavales, sin utilizar el saltito, por fa, please Vámonos Vale, tenemos, tenemos, tenemos Madre mía, carrera troll con un maldito tanque Súper raro, ¿sabes? Bueno, me lo ha hecho hecho Hermano Vale, el truco realmente no hacía ni falta, así que genial Vale, estamos dentro Es que por ahí yo pensaba que cabíamos, ¿eh? Pero no, es que te ponen ahí como la gente En plan, para que tú te lo creas Ay, ma Dime que por ahí... ¿Se puede? Ah, sí, sí, sí Guau, al límite, ¿eh? Hermano Hermano ¿Qué puedes creer? Por donde estoy subiendo con un tanque, tío Por favor Por una urbanización, ¿sabes? A medida que te tuve una urbanización ahí tan tranquilo Y de repente, tío Eh... Ah, espérate, 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 espérate ¿Esto lo puedo subir? Sí que puedo, ¿no? No puedo, tío Tío, eres un maldito tanque de guerra, hermano Vale, chavales, estoy flipando ahora mismo Vale, voy segundo, eh Vamos mal, o sea, vamos mal Sí que es verdad que la peña se ha quedado un poco pillada ahí En el salto, así que esto nos viene muy bien Eh, hay peña saltando Escucha el salto, tío Chavales, de verdad Tío, se me ha acabado de la peña saltar, tío Hace trampa, ¿really? Vamos Lo que me faltaba, ¿sabes? Hay uno que ha hecho trampa El primero está haciendo trampa, ya te lo digo yo Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Está hecho, está hecho, está hecho Está hecho, chavales El primero ha hecho trampita, eh Vamos, que he escuchado yo el salto O sea, por favor, tío Vale, lo tenemos Vale, va Vale, dos puntos de once, chavales Nos ponemos en segunda posición ¿Ese es el primero? Ah, no, no, no Bueno, no sé ni dónde está Encima el primero ni lo conozco, chavales El primero Oh, verá tú el primero Como llevo un tanque tuneado No está ni en el grupo de suscriptores Creo que este hombre puede hacer un poquito de trampita, eh ¡Ay, ya! ¿Cómo ha subido de arriba? ¡Eh! He visto un turbo ahí, he visto un turbo ahí He visto un turbo ahí Está ahí detrás de la valla Lo acabo de ver Lo acabo de ver Vale, 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 vale Uy, 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 que estoy liando Vale, entramos por aquí Entramos por allá Saltito arriba del edificio y me paso, bro Vale, no me paso, no me paso Vale Hasta luego, my friend Se va a arrepentir Se va a arrepentir de haberme ayudado Bueno, me he dado cuenta antes de que me ayudara ¡Hola! Primer tiraco del día Vale, con cuidado Bajamos por ahí No quiero coger el turbo tan rápido Vale Espérate Un poquito más Y le metemos Dime que llegas Joder, tío Yo sabía Ya sabía Yo que estaba ¡Amigo! Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Hala, tío! ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola, tío! O sea, te estiré para acá ¿Vale? Para pasar por encima del punto Y ahora tienes que averiguar tú ¿Cuál es la rampa correcta? ¡Hala, tío! Tiene freno Pero espérate Ahora que lo estoy pensando Aunque no tenga freno Lo veo turbio, eh Bro ¿Cómo se me ha metido en medio, eh? Tiene freno Bueno ¡Tienen freno todas! Vale, pues tenemos un problema No es por aquí, eh O sea, hay que Espérate, espérate Nada, nada Defende el chat Defende el chat Defende el chat Defende el chat Hay que saltar por donde antes Pero saltar más despacio Creo yo Bueno, espérate Hay que saltar por donde antes Pero más despacio Fin de la historia, chavales Fin de la historia De verdad lo digo, eh Algo me dice que sí, eh Pero es que otra cosa No sé Hay que saltar por donde antes Pero más despacio Tal cual Es que eso es troll, tío Las rampas esas son troll Las han puesto ahí como Ah, vale, que fuera aquí Pero no, 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 no Tienen todas freno O sea, son todas troll Entonces hay que tener cuidado Hay que saltar por aquí Repetir lo mismo que hemos hecho antes Ahí estamos Bueno, sí, debía haber saltado Vale, sí, aquí está bien saltar Vale Y ahora Vale, un tío que se lo ha pasado, eh Creo No, 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 no Bro, 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 bro Vale, la diferencia es que Ahora hay que saltar Espérate, bro La diferencia es que Ahora hay que saltar Pues con el freno pillado Vale, intento saltar con el freno pillado Y he comido caca, así que Vale, no, pero he frenado muy poco, eh Ahora voy a frenar Espérate, espérate Espérate, que esto todavía Lo tengo que intentar yo una vez más Me está tocando el huevo, eh Me está tocando el huevo esto Me está tocando un poquito el huevo Sí, porque No se lo ha pasado a nadie Y ojo, eh Ojo con la mierda esta, tío Ojo con el mojoncio este, tío ¿Cómo puedo hacer? Tiene que ser así, eh O sea, tiene que ser por aquí Otra manera no creo que haya, la verdad Puede ser que haya otra manera Pero no creo Eh... No sé, chavales, no sé, no sé Vamos a intentarlo, tío Vale Ojo Ojo Vale, y ahora lo que voy a intentar Salto Con el freno pillado, eh Vale, hay un tío que se le ha pasado, eh Bro, 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 no Jope, bro No podías esperar un segundo A que saltara, tío De verdad No podías O sea, no No podías, ¿no, bro? Ah, pues ahora Ya me dirás, ¿qué hacemos? Está hecho, está hecho, eh ¡Vamos! Vamos, vale, vale, vale Era muy importante Era muy importante pillarlo Porque hay un tío que lo había pillado No sé cómo lo he hecho Es que, bueno, sí, sí Que cojones, claro que sé cómo lo he hecho He dejado el freno pillado todo el tiempo He pillado el turbo con el freno pillado Tal cual Había que saltar con el freno pillado O sea, imagínate Hasta el punto que estamos llegando De troleada, ¿sabes? O sea, no tiene sentido En fin, vale El primero está aquí delante Está aquí cerquita Vale, 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 vale Vamos a por él Cuatro puntos de once ¿Qué ganan estos, chavales? Para aquí no va a ser Tiene tanta pinta De para aquí no va a ser Es que ni siquiera qué, pobre Hermano Nada, creo que es físicamente imposible, ¿eh? Buena tarea Vamos intentando de aquí, tío Como sea Yo creo que no se han dado cuenta Cómo lo he conseguido, ¿sabes? Pilla el punto Sí, se lo van a Lo van a saber Si estoy en directo Qué cojones Mira, han llegado Además ha llegado este hombre Era por ahí, era por ahí Lo que pasa es que yo me he acercado Y como demasiado a la pared Y lo he pillado Así que estupendo, ¿sabes? Eh... Hermano Madre mía Sí, sí Ese también lo está pillando Vale, salimos Guau, pero como... Oh, hermano Verá, tú vas a salir aquí ahora, ¿eh? Ostras, loco Vale, vale Sé por dónde salir Sé por dónde salir, creo Sí, sí Por aquí se sale, ¿eh? Oh, no Por aquí no se sale Por aquí se va a la otra casa, pero... Si tiramos para la derecha Salimos Vale, bien Uh, hasta va a salir de la casa Es complicado, ¿eh? Me cago en mi padre Vale, primero Seis puntos de donde se va, ¿eh? Vamos, bien, vamos Vamos, intentando escapar No Adiós Adiós ¿Qué dices? Si no puedo pillar el punto Acercándome ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Un punto ahí en medio? ¿Entre verjas? Aquí imagínate Si tienes el salto activado ¡Ping! Activas el salto Y tomas por saco Así que este hombre Estaba pitando demasiado Este hombre Hay que buscar zonas En altura ¿Sabes? Posibles zonas Por aquí Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Al punto Seguro O sea, seguro Ya te lo digo yo Seguro Seguro El tanque Como se que ha pillado El desgraciado, ¿eh? Vámonos Vámonos Ese mi niño Nada Estamos en el mismo sitio La técnica del semáforo Tío Podemos Ni para atrás Nunca se sabe, ¿no? Es que no veo ningún salto En plan, ¿sabes? Por ningún lado La técnica del semáforo Ni para atrás O sea, ni para atrás Nada, nada Yo creo que va a ser Desde este edificio Eh Ey, ey Ah, no Yo, pero ¿por qué me pita? Si no sabe dónde está, hermanos No para Vale, aquí hay un parking, ¿eh? Aquí hay un parking Ojo, cuidado Vale, voy, voy, voy Voy a seguirlo la última vez, ¿eh? No para de pitar Voy a seguirlo la última vez A ver si sabe dónde está Si no, pues paso el siglo más, tío Al pesado este Espera, espera Que sí que sabía dónde estaba El chico Vale Bueno, eso de que sabía dónde estaba Eso de que sabía dónde estaba Chavales, yo vivo al parking, ¿eh? Voy a probar Si voy al parking, hermano ¿No? Voy a probar, tío Yo qué sé Es que, a ver Pues siempre al otro lado Pero, yo qué sé Por probar, ¿sabes? A lo mejor arriba Hay un pedazo salto Puede ser, ¿sabes? Si no, reaparecemos Y listo Madre mía Qué poco de milagro, ¿eh? Qué agobio, chaval Nadie ha pillado aún el punto, ¿eh? O sea, no rayes Por favor, que hay una rampa aquí o algo Por favor, tío Sería tan guay No hay una mierda, primo Eso es lo que hay Una mierda No hay un mojón Joder Una parte de mí pensaba que sí iba a haber algo Qué mierda, tío Vale, vamos a seguir a este Este parece que lo sabe Este parece que lo sabe Este parece... Este me ha pitado A ver No puede ser, tío No me lo puedo creer, tío Oye, pero esa rampa verde O sea, esa pared verde No la hemos visto por ningún lado, ¿no? ¿O sí estaba ahí? Espérate, porque yo estoy flipando Ahora mismo un poco, ¿eh? ¡Hala, tío! Bueno, espérate Qué paciencia tengo que tener conmigo mismo a veces, ¿eh? O sea, de verdad, te lo prometo Tengo que tener una paciencia, tío O sea, pared verde Creo que estaba ahí Sí, estaba ahí, tío Tendríamos que habernos olido algo, tío Tendríamos que habernos olido algo, ¿eh? En plan, ¿por qué está la pared verde ahí? Pero es que no la he visto, tío Eh, hermano Fíjate por dónde era, ¿eh? Pero bueno, espérate Porque soy un poco tonto, como digo Y no me lo he pasado Me cago Es que de verdad Este arrastro me da como... Me cago en todo, la verdad Vale Se me escapa el primero, ¿eh? Cuidado, bueno Que el primero... ¡No! Odio este vehículo, tío Es lo que... Me da un poquito de asquito, ¿eh? Juego a carreras con él Vale Vale Y ahora, por favor Hay que hacer un salto limpio, ¿eh? Oh, como saltemos aquí los tres Pues vamos a ver, ¿qué pasa? Vale Este salto es limpísimo y buenísimo Vale ¡Eh, primera posición! ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale Ah, no, no Ah, pero claro Hay un tío que se la pasa antes que yo Sí, sí Hay un tío que... Ah, pero el primero, espérate El primero está como en el quinto pino Pero es que creo que ha encontrado la zona, ¿eh? O algo Porque está como en el quinto pino, ¿eh? Fijáis O sea, el punto... ¡Eh, pero! Ah, vale, vale No, no, no Porque este punto hay que pillarlo súper fácil O sea... Ahí está, ahí Es el siguiente al quinto hay que ir Vale Vale, chavales El primero ha reaparecido ¿Qué está haciendo el primero, tío? Vale, el primero ha reaparecido detrás nuestra O sea, yo creo que no tiene ni idea de dónde es El tubo este no va a servir para nada Obvio Bueno, nada, nada El tubo ese nos olvidamos Eso no va a servir para nada Vale, el punto está aquí dentro Vale, vale, ya está Ya está, ya está El parking de antes, ¿no? ¿Eso es el parking de antes, hermano? Yo no sé, chavales Pero aquí hay un pedazo de parking Que es que va a ser por el parking O sea, vamos Es que está cantado O sea Es por el parking 100% Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Que es por el parking, chavales Sí, sí, sí A ver Sería también muy evidente Ya sabemos que estas carreras Lo evidente Al final justamente lo contrario Lo evidente, ¿sabes? Sobre, sobre Amigo Aquí está el tío ese también Sí, es que en cuanto he visto el parking Digo Es muy raro que haya un parking aquí Justamente al lado del punto, ¿sabes? Vamos Tranquilidad, tranquilidad Pues no, no es por aquí No es por aquí Porque hay que saltar Claro, hay que saltar para allá ¡Ostras! ¡Pua! ¿Qué es? Aquí arriba tampoco veo nada, ¿eh? No veo nada, tío Interesante desde ahí arriba, tío Ni nada, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! Vale, 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 vale Hermano Era por aquí Me cago en mi padre Me cago en mi padre Qué tonto que soy, ¿eh? Hay veces que no me explico Cómo puedo ser tan tonto, tío Vale, vale, vale No me he dado cuenta de esto, tío Perdón por el retraso, chavales Perdón por el retraso Tenta caer encima del punto justamente Vale Vale, vale, vale Ya está, ya está Ok Segunda posición Porque yo creo que salaba antes que yo No me he dado cuenta de eso, chavales Ya está La rampa está para la contrario Cuando había caído Podríamos coger por encima del tubo, ¿sabes? Qué tonto soy Qué tonto soy, chaval De verdad, para cargastro Es que depende del día, tío Hay días que estoy más inteligente Otro día que estoy tontísimo, ¿sabes? Y hoy es el segundo Confirmado Vámonos Alala, voy con la rueda como tuneada, tío Fíjate las ruedas, tío Son como ruedas tuneadas, tío What the fuck Vale Ojo que el primero que está ahí delante Se termina esto, ¿eh? 9 puntos de 11, chavales Ojo, cuidado Vale, este punto es facilito Sigue, sigue, sigue Se me escapa Quiero ganar esta carrera, tío Y falta muy poco Creo que esto No sé Tío, me vuelve a pitar este hombre Otra vez te lo sabe Este hombre se sabe la carrera Que lo llevo ahí Ya está, tío No es normal que llegue a un punto Y se lo sepa del truco Creo que este hombre O se sabe la carrera O no sé Eh, 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 eh Esa rampa ahí, manito Eso te iba a decir Vamos para la rampa, ¿no? En efecto, mi querido Watson En efecto, mi querido Watson Hermano, me chocó con todo, tío Vale De la rampa Le digo Ostras, espérate, espérate Esto, o saltamos recto, chavales Y fuerte y rápido O no llegamos ni para atrás Ya te lo digo yo Hermano, se me dobla completamente Esto todo el tiempo ¿Y yo qué se me dobla, hermano? Vámonos Dime que llega mi niño Vale, llegamos, llegamos, llegamos Vale, y ahora Vale, no entiendo lo que hay que hacer Pero supongo que si hay un turbo Es porque habrá que coger carrerilla Así que Vale Hay que coger Más carrerilla Ay A ver, chavales Vale, no llega este hombre tampoco, eh Uh, va a estar complicado este salto Quizá lo mejor ni siquiera es por ahí Pero no creo, ¿no? Ay Vale, era por aquí Qué raro, ¿no? Que este hombre se lo sepa todo el tirón, tío O sea No sé, no sé Lo veo un poco Rarete Un momentito Vámonos Ahí estamos No llegó, tío Qué falso Vale, sí, sí, sí Vale, y ahora aquí es el problemita Lo que vamos a hacer es acelerar desde aquí No sé, este hombre se frena Entonces ya se nos jode Vamos a acelerar desde atrás, chavales Porque si no, ya te digo yo Que esto Turbio, eh Espérate Bueno, ya me dio la historia A ver cómo Es la manera Es la manera Pero hay que saltar mucho mejor Tal cual, hay que saltar mucho mejor Sí, pero es la manera Hay que pillar carrerilla Sí Voy a saltar por la izquierda Creo yo, mejor A ver Cago en mi padre, eh Sí, sí Esto ya no es solo troll O sea Esta parte de la carrera No es solamente troll Sino que Es complicada ¿Sabes? En plan Es un parkour Difícil, tío Entonces A ver cómo lo hacemos, tío Encima con el tanque este Buah Que súper raro Es lo más raro del mundo, hermano Le metemos cañita de la buena Dime que llegas Dime que llegas Dime No me jodas, tío Por favor Porque antes llego tan fácil Y ahora ni siquiera llego, tío Plan ¿Por qué? Si he hecho exactamente lo mismo Antes que ahora, bro No entiendo nada Hay que tirar de R1 Hay que tirar un poquito de R1, chavales Ahí, creo yo Me dice Un poquito de R1 Va a haber que tirar En plan Nos colocamos aquí R1 Espérate Que hombre Pues de repente no llego, chavales De repente no llego, tío O sea, ¿por qué, tío? ¿Por qué? La vida Es así Es que está la meta Es que es pillar el punto y la meta Quien se pase esto Gana directamente Pero es que es más difícil Que mi huevo, ¿sabes? Imagina que hay otro camino Mucho más fácil Nosotros aquí comiéndonos la cabeza Con esto Sería tan guay, tío Me reiría tanto, tío Buah, eso se la pasa algo yo, eh Es que hay que hacer como saltos muy buenos ¿Sabes? En plan Tengo que carrera de aquí atrás, eh ¡Bueno! ¡Qué asco! ¿Qué pasa? Está como... Noto como si me estuviera troleando El maldito tanque, tío De aquí hay que saltemos bien Ya te digo yo Que es que nos va a gozar Esto es la vida misma, eh ¡Qué asco! ¡Qué asco, chavales! ¡Guau! ¡Qué guapo el azul de ese tanque, hermano! ¡Estás muy guapo! De ahí no voy a llegar, eh, chavales Eso yo no, por nada, pero... ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, tío! Vale, me voy a poner un poquito así en el suelo ¡Hostia, hermano! Que me da algo, eh ¡Hostia, hermano! De verdad, sí, sí Poner todo el chat de EF, por favor Porque es que me lo merezco, tío Hay un tío que se le ha pasado, eh Hay un tío que se le ha pasado ya Sí, sí, sí Vale, un tío creo que está intentando pillar el punto De otra manera, creo Tío, llenar el chat de EF, por favor Es que te prometo que... Merecido, tío, merecido Hermano, dime que subes, tío Eres un maldito tanca Ahí está, tío Vale, hermano Vamos a la vez Muy bien jugado Creo que este salto es perfecto, tío Creo que este salto Tampoco, hermano Bueno, yo ya no sé No sé, chavales, no sé No sé ni dónde me estoy metiendo Ah, vale Que estoy aquí en una valla Creo que el primero tiene un camino, eh Ah, no, no, no No sé, chavales Hay que hacer aquí un parkour Que lo veo imposible En plan... Yo creo que el 3% de votación que tiene la carrera Por esta parte final Porque la carrera tampoco ha sido tan difícil, ¿sabes? Era troll, sí, te trollea Pero tampoco era tan complicado El problema Llega Aquí, ¿sabes? En plan... En plan... ¿Ese salto no? Ese salto es difícil ya de por sí Pero el verdadero, verdadero, verdadero Bro, bro, bro No me jodas Pero es que, tío ¿Por qué salta mientras me ha pegado, tío? En fin, pues eso El verdadero problema no es ese salto Que aún así no nos lo pasamos Sino el verdadero problema está en el último salto, ¿sabes? Es que esto es la gracia Creo que por aquí también se puede llegar No, la verdad No sé, chavales Yo creo que algún día nos lo pasaremos Ese día es hoy, bueno No sé si ese día va a ser hoy, chavales No lo tengo del todo claro Vale, me dejo pasar Buena gente Vámonos Vámonos, chavales Bien Vale Buah, como te caes dentro, hermano Bueno, chavales Pues, mira Nos ponemos aquí Vamos, cuidado Dale, tío A ver si se quita Yo no veo que están pillados, hermano Ah, no Ah, perdón Así nos va a joder No, no, no Frena, frena Joder Chavales, ¿qué hago? Tío, no sé qué hacer No sé qué hacer Creo que tengo que pillar carrilla Desde aquí atrás, en verdad No, mejor No me puedo creer, tío Gracias, hermano Bueno, encima me salva para mí Qué buena gente, tío Y yo aquí diciéndole cosas A ver, un momento No, no Un segundo Quiero una vista Acaba de terminar primero Se me caen los cojones Vale, hay que saltar un poco Hacia la derecha, ok Hay que saltar un poquito Hacia la derecha, chavales Pero en verdad Espérate No, el salto Hay que saltar recto Y ya, ya, creo yo Yo creo que un buen salto recto, tío De un salto recto se llega Lo que pasa es que soy malísimo, tío Chavales, se puede hacer Sé que se puede hacer fácilmente Pero no sé, tío Soy tonto No sé Tengo problemas No sé, tío Soy un desgraciado En resumen En resumen Así, un resumen así rápido Soy un desgraciado Ya está, o sea No hay más nada que hablar Ha terminado ya el primero, ¿sabes? En fin Se puede llegar Haciendo ahí un salto recto, ¿eh? Se puede llegar Se puede llegar El problema es que, claro Hay que hacerlo bien Y eso Yo eso de hacerlo bien Pues no se me da Bueno, espérate Que me deja pasar y todo Vale, a esto ya le he pillado Un poquillo el truco Creo yo Bueno, a ver si consigo Vale, bien A esto ya le he pillado el truco, chavales Y ahora lo que tengo que hacer Es saltar un poquito Hacia la derecha Pero Ay, me va a ayudar Menos mal, tío Gracias, bro Tío, de verdad Me he estado rayando ya Te lo juro Gracias al señor ecuatoriano Por ayudarme, la verdad Vale, chavales Y ahora Creo que el salto Enfocado Así Va a salir bien Vámonos Dios santo del señor Chavales Dios santo del señor Qué paciencia Con este final de carrera Qué paciencia estamos teniendo Qué paciencia Estamos teniendo, hermanos Tal cual Vale, vale Nada de eso Estamos teniendo mucha paciencia Amigos Un segundo Es que he visto una rampa ahí, hermano Me acabo de rayo Una probabilidad ¿Habéis visto la rampa que hay Ahí en ese edificio? Hay una rampa ahí Pero no sé cómo subir a ese edificio En verdad No sé Vámonos Creo que esta no voy a llegar Creo que esta no voy a llegar No, ya no llego ni para atrás No llego ni para atrás Oh, sí Me caigo Es que hay una rampa Ahí, ¿sabes? No he dicho esta que hay aquí Pero creo que está para despichar, ¿eh? Yo diría Que está para despichar Digo yo No sé Sí, 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 sí O sea, ahí arriba No se puede subir de ninguna manera Nada, chavales Ahí seguimos El segundo creo que Sí, ha terminado el segundo también Me están esperando ahí O sea, yo creo que la peña se la ha pasado Lo que pasa es que soy malísimo yo Y no me lo logro pasar, tío Creo que esta tampoco voy a llegar, ¿eh? Hermano Te vas a caer de verdad Ah, tío Hermano Esto está lo huevo Esto está lo huevo, tío Dios Dios Es muy asqueroso, tío Es muy asqueroso Porque es que Es la típica carrera Que tiene un final así Súper pesado Que tiene que salirte bien Si no te quedas pillado Te quedas pillado Te quedas pillado Y es una completa Mierda, tío Es una mierda gorda En fin Es por aquí O sea, por otro camino no es Vámonos Vámonos Hombre Es que es eso O sea, es muy, muy, muy pesado ¿Sabes? El final Pero bueno Al final yo creo que lo conseguiremos En algún momento O sea, ya llegamos aquí ya 10 minutos Para esta mierda Voy a ponerme más cerquita Vale, creo que ahora No quiero jugar más No quiero jugar más, chavales No quiero jugar más, chicos No quiero, tío Salta para el lado Es tan fácil No quiero jugar más Es muy pesado este final No sé por qué Con lo guay que había hecho la carrera ¿Sabes? Para que hubiera terminado así Con un final dificilito Pero tampoco tanto, tío A ver, ya no En plan, vale Que lo hubieran hecho así Pero, tío Que lo hubieran hecho Hermano, te vas a caer Vale, no, no Sube, sube, sube Pero yo que lo hubieran hecho bien ¿Sabes? No, que no llegues Es que no llegas ¿Sabes? Si el problema no es que no se va a pasarme Sino que no llego O sea, que el vehículo se queda sin fuerza Tío, yo que sé Estaba perfecto Pero es que ahora me ha ido Demasiado para la izquierda Es que, fijaos O sea, es que Es que es muy grande esto, tío O sea Las veces que salto bien Justamente hace una vez Ok Salta mal el vehículo Porque sí Porque es aleatorio Y las veces que salto Bien en plan de velocidad Que voy bien de velocidad Salto para el lado malo Es increíble, tío O sea, no va a coincidir En ningún momento Que salte a la dirección correcta Y que salte a la velocidad correcta Ni una vez va a coincidir, tío Ni una En serio, tío Que sí, que sí Que es aleatorio Pero, hermano Por favor Hasta la aleatoriedad Tiene una proporción Creo yo No sé No, en verdad no Si es completamente aleatorio Hermano Bueno, tío LOL Que asco, tío Te lo juro, eh Salta directo al punto Sí, claro Me encanta La gente que dice cosas así En plan Como si tuviera la solución Salta directo al punto ¿Sabes? Te lo dicen así en plan Vale Tranquilo que construyo La rampa ahora mismo aquí ¿Sabes? Tima Y me ha que intento pasármelo O sea, que llevo media hora Por aquí Y en verdad no es por aquí Sería la mayor Trolada de la historia Aquí seguimos, chavales Disfrutando Espérate Ahí Vámonos Chavales De verdad, tío O sea Guau, tío Guau Hacía tiempo, eh Hacía tiempo Hacía mucho tiempo Que no me he encontrado Con algo tan pesado Sí Hacía mucho tiempo Fíjate que el creador De esta carrera Fue el creador De la carrera De la mejor carrera De todos ¿Os acordáis, tío? La mejor O sea Que fue brutal Esa carrera Pues ha sido el mismo creador Que ha echado huele a carrera Hasta el final Al final Es definitivo A ese final Se lo podría haber ahorrado Pero vamos Se lo podría haber ahorrado Pero a unos niveles De ahorro, tío A unos niveles De ahorro Bastante brutales O sea Qué pereza Qué pereza Me está dando ya Es que no quiero Abandonar, tío Quiero pasármela Sabes que me la ha pasado, tío Pero es que hermano Ya es que Eso, tío Está pasando unos niveles Ahora Voy a abandonar Voy a terminar Abandonando Si es que no he llegado Si es que Hombre No te creo Vamos No me faltaba Que el tío Este me chocara ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? I don't know, man Voy a intentar lo mismo yo Saltar desde aquí A ver si el hombre se quita Bueno, lo voy a intentar otra vez, tío Tendría que dar la vuelta Y dejarme a mí, ¿sabes? No dos veces seguía Y yo, de verdad Es muy pesado, ¿eh? Vale, menos mal Vamos, ¿eh? Creo que este salto es perfecto Es perfecto, ¿eh? Creo que me lo acabo de pasarti ¿Qué hacemos con esto, chavales? ¿Qué hacemos? Decidme, ¿qué hacemos? Contadme, tío ¿Qué hacemos? Bueno, espérate Que hay un 60 aquí No me he jodado, bro De verdad ¡Vamos! ¡Vamos! Me cago en mi padre ya Vamos, como ahora me pasa algo Y me caiga, tío Como ahora yo me caiga Por alguna razón ¿Te imaginas, tío? Hermano Estos turbos aquí Estos turbos aquí Tan pegados Debería de ser ilegal Ya está, tío Toma por saco la carrera, tío A tomar por saco la carrera Ey, ey, ey Esto es troll Esto, espérate Claro, claro Esto tienes que meterte Por aquí Desde aquí arriba, ¿eh? Claro Claro, tío Bueno Tercera posición, chaval Bueno No, no ¿Eh? ¿Qué hacía ese hombre ahí, tío? Pero me ha contado como tercera Igualmente No sé, no sé En fin Eh... Me voy a dormir Adiós ¿Qué hacía ese hombre ahí, tío? ¿Qué hacía ese hombre ahí, tío?